La ciudad de México en el paseo de la reforma Así de triste está la gente Segunda vez Chayote hijo de puta Y nos vamos por estos pasillos Estos pasillos donde se paseaba la gaviota Donde se pasaba y ya paseaba Calderón Aquí en Vicente Fox con sus botas grandes El candil allá arriba Aquí las escaleras estas donde A ver donde 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 Ahí las escaleras de la gaviota Es pasillos de No se por donde van Según esto es el búnker De mil millones Que rateros Mil millones De dólares para este cuartito Hijo de puta Aquí se le pasaba el borolas Con una cantina en el fondo Pero no le sirvió para otra cosa Vámonos vámonos El búnker de mil millones Este cuartito como ven Esta es la casa de Lanzaro Cárdenas En una casa más sencilla No es tanto como lo que tenía Borolas Allá este Peña Nieto En los pinos Es una casita más Más normal Una mesa redonda De hecho ovalada Corredores y eso Y la segunda planta Proyectando 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 Frente al comandante Borolas El sinvergüenza Ahí con sus manos No se aguanta la risa El hijo de puta Órale Borolas Hijo de puta La ratota Hija de puta Aquí estamos Sinvergüenza Con la bandera No tiene vergüenza El hijo de puta 15 de septiembre Órale Rata cabrona Órale Aquí el 15 de septiembre El sinvergüenza Levantando la mano Rata cabrona Compañero del comandante Borolas Órale Vámonos Y aquí está Cedillo Cedillo La rata grande La del foa proa El sinvergüenza Con la mano en la boca Se está tapando el hocico El hijo de puta Y aquí está el más grande El diablo Aquí está presente El pelón Salinas Tiene la cola enroscada El hijo de puta Sinvergüenza 15 de septiembre Infame hijo de puta El hijo de puta